Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes hasta esta hora. Organizaciones sociales salvadoreñas pidieron al presidente electo del Salvador, Nayib Bukele, tomar en cuenta algunos requisitos para elegir al próximo ministro de Justicia y Seguridad Pública y al director de la Policía Nacional Civil. Según la representante de dichas organizaciones, Verónica Reina, entre los requisitos están que la persona seleccionada tenga los conocimientos técnicos necesarios para abordar la complejidad de la violencia y la criminalidad en el país, experiencia comprobada en el tema, que respete los derechos humanos y legalidad, que tenga un abordaje integral en el tema de la violencia y que no tenga antecedentes militares. Además pidieron al próximo gobierno dejar la política asistencialista en materia de seguridad y establecer medidas para la policía militarizada. También destacaron que los programas Yo Cambio y Jóvenes con Todo deben continuar. El fiscal general Raúl Melara destacó que se ha iniciado una investigación interna luego de que un grupo de fiscales asegurara que fueron coaccionados para ser testigos criteriados en la administración anterior para declarar en el caso corruptela. En este caso está involucrado el exfiscal Luis Martínez, procesado por dirigir una red de corrupción judicial a favor del empresario Enrique Reis. El fiscal general agregó que por el momento la investigación fue suspendida por el auditor interno debido a que se encontraron indicios de que pudo haber ocurrido lo denunciado y entonces el auditor fiscal deriva el caso a la unidad de investigación formal. Por otra parte, Melara consideró que los fiscales que denunciaron son buenos y han hecho su trabajo lo mejor posible, pero están mal asesorados. Además mencionó que se apoyaron en otras instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Los fiscales de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras se reunieron para discutir temas relacionados con la migración y los avances que se han tenido hasta ahora en la implementación del Plan Escudo Regional. Asimismo abordaron temas en los que se pretende aplicar la ley en investigaciones contra pandillas en los países que conforman el Triángulo Norte. Los cuatro fiscales acordaron desarrollar e implementar una estrategia para combatir estructuras de crimen organizado transnacional y expandir el enfoque de coordinaciones regionales para erradicar el tráfico de personas, corrupción y crímenes financieros. Desde 2017, cuando el Plan Escudo Regional entró en vigencia, solo en El Salvador las autoridades han presentado cargos en contra de más de 7 mil pandilleros, incluyendo colaboradores. En el más reciente operativo ejecutado este jueves, la Fiscalía Salvadoreña hizo efectivas 274 órdenes de captura, entre las cuales figuran tres cabecillas y cinco sicarios de la Mara Salvatrucha. En menos de 24 horas, El Salvador ha sido sacudido por cuatro sismos de magnitudes 5.9, 5.1, 4.0 y 4.9. La noche del miércoles se registró el primer temblor de magnitud 4.9 frente a la Costa de la Libertad, a 51 kilómetros al sur de la playa Misata. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el primer sismo percibido este jueves 16 de mayo tomó una magnitud de 5.9 grados con un epicentro registrado a 50 kilómetros al sur de la playa Las Tunas, en el departamento de La Unión. Ocho minutos después del primer sismo, un segundo temblor se registró siempre al sur de La Unión con una magnitud de 5.1 grados y un tercer sismo de 4.0 fue percibido por los salvadoreños. Es parte del reacomodo normal de la zona después de un sismo de estas características. Esto es parte del comportamiento normal de la sismicidad. Nosotros podemos observar el contacto de placa coco-caribe en el proceso que conocemos como subducción. También es importante indicar que este evento no representa una amenaza de tsunami para el país. Instamos a la población a mantener la calma, mantenerse informado y acatar las disposiciones del Sistema Nacional de Protección Civil al respecto. Empleados de la Asamblea Legislativa y de la Alcaldía de San Vicente evacuaron sus lugares de trabajo como medida de precaución. Muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero mañana con más noticias importantes ocurridas en El Salvador y el mundo. Hasta luego.